¡Vale, vale! Yo creo que si lo carga se va a dejar nomás Un poquito más, un poquito más tenerlo, acariciarle poco a poco Trata de levantarlo poco a poquito así Ya está gastando confianza Un poquito levantarlo así, poco a poco así levantarlo para que agarre confianza Poco a poquito, ya se da cuenta, ya se da cuenta que le vas a ayudar Le vas a agarrar de sus patitas delanteras, agachate, ahí está positivo Eso es, ya va, ya va, ya va Ya está, ya está, chicos Ya está, ya está, ya está Se ha caído algo creo A ese lado creo que se ha caído algo Donde tú, donde tú, ahí sí, ahí sí Es, más que donde tú Estás fijando Atrás de vos Donde esa bolsita, ahí está Donde esa bolsita Ese, ese, ese Ahí lanzó, no hay nada No se ha caído nada entonces Un descate de película Y aquí terminó la grabación